Tres nuevos candidatos serán ordenados sacerdotes en esta Catedral Castrense Santa Bárbara de los hombres de la mar. Te presentamos quiénes son. Soy Vito Altavares, diácono transitorio de la diócesis castrense de República Dominicana. El 15 de julio seré ordenado sacerdote por manos de Monseñor Francisco Osoria. Entré al seminario castrense, a la diócesis castrense porque me sentí llamado a esta pastoral particular de la iglesia, por lo cual pido su oración para que el Señor guíe y acompañe cada uno de mis pasos en este ministerio. Que el Señor le bendiga y cuento con sus oraciones. Soy Elías Zacarías Acosta Garib, diácono transitorio de la diócesis castrense. Seré ordenado presbítero por la gracia de Dios el 15 de julio a las 9 y 30 de la mañana en la Catedral Castrense Santa Bárbara de los hombres de la mar. Mi vocación surge a partir de terminado el técnico profesional en hotelería y turismo. Entré en una pequeña crisis existencial y me anunciaron, como decimos, unos ángeles, una palabra y entré en una comunidad. Aquí descubrí el amor a la liturgia, el amor a los hermanos y de ahí surge mi vocación sacerdotaria en los primeros pasos. Me encuentro con la diócesis castrense para iniciar este proceso debido también a la necesidad que tienen los cuerpos castrense, que son un caso particular, de poder prestar esta atención también a las familias y a los miembros. Pido oración para mí y mis demás hermanos que recibiremos el Ministerio del Orden este sábado, así que cuento con sus oraciones y muchísimas gracias. Doy gracias a la comunidad, a mi comunidad específicamente y a la comunidad parroquial a la que estoy sirviendo aquí en Santa Bárbara. Muchas gracias. Mi nombre es Gabriel Alberto Pérez Hernández. El 15 de julio de este año me ordenarán sacerdote. Mi vocación nace en mi familia, en la cual desde muy pequeño me inculcó lo que es la palabra de Dios y el amor a la liturgia. En mi proceso de discernimiento, un sacerdote me invitó a un retiro con los militares, donde vi el amor y la necesidad que ellos tenían por la palabra de Dios. Esto me motivó a buscar información y entrar a la diócesis castrense. Pido oración para que este gran tesoro que se me va a dar ese día, el Señor me ayude y yo pueda llevar a feliz término esta vocación en la cual Él me ha elegido. 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 Gracias.